Madre Madre Que piqueo Me voy a pillar una Kaylin creo eh En Kenny Paa con 3 Aunque contra Kai'Sa creo que me voy a pillarme una Chaya en verdad eh Me voy a pillar la Chaya que esta en la ruta tío Al igual me dan una puta screenshot ahora en partida Sabes me comen los putos cojones ¿Te ha habido el parche? Si ¿No haces un resumen? Mira de lo que hay en partida nada Lo miré por encima solo vi cosas En plan que cambiaron mas a Aurelion y poco mas Si el Aurelion esta un poco buffao y Poco mas sabes han hecho La Kaylin esta un poco buffa tambien pero ya esta Bastante bueno la Nami puede ser tranquilamente Plumas en 3 segundos atento eh Vamos a tirar Geal Vale puta madre le hemos forzado al Geal Puta mosca de mierda Loco pesada Tengo unas ganas de matarla Loco pesada Pinta nada Ya la piedra Estan reventando Lo he visto Lo han gastado Madre Que 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 Por apurarlo Por pensar que me lo que llevaba con eso Tienes Geal no? Si Madre TPA Que Hello Tengo que gastar mi Geal Que sangre fria eh? Que buena la Lux no? Tengo que perder los minions o algunos eh gente Que si no lo puesta muy rapido Van a venir ellos y nos van a cortar el recoil y va a ser una liada Osea hay que pegar todo rato autos Porque mira Ya vamos a tardar un pelín mas de auto Y se nos llegan ellos y nos lo ofician o lo que sea sabes? Ah tengo una pocion verde Ahora va a pokear a su puta madre Encima tengo un espadón sabes? Ahí va a meter por el culo la Nami Tengo espadón Y las pociones verdes eh? Osea ahora mismo one shoteamos eh? Las atreven a venir No tengo W eh? Me quedan 12 segundos Nocturne 6 eh? No escapa a Nami Va a tirar flash No era ruteada y milagro eh? De hecho a Nami Nocturne esta este detrás eh? Vale Wey te has pulado el otro Te ha matado a Nami Wey te ha hecho a los dos el pavo este Claro es que estaba el otro con el rumble ¿Sabes? pegándose Ya no creo que iba a salir también pero creo que no Ya la luz Me ha ruteado en serio? Bueno el flat del graves esta bien Pensé que lo ruteaba eh? No le ha dado suficiente plumas Le he dado solo con dos plumas creo Estoy llegando eh? No lo ha dado Gilipollas Como calculamos Pequititos Buenísima Gennius eh? Ha llegado justo a tiempo Si no me moria yo eh? Si Ha llegado la linterna Y yo justo le he rutea tambien eh? Osea ¿Ha sido timing? Por los dos que flipas eh? Tu justo metías la linterna Yo le ruteo Y luego encima le metes el grab no? Si Me como el puto huevo ¿Qué boss? Buah, eso es una calentada, que flipas, ¿no? Va a ser un poco calentada, ¿no? Se ha ido a la olla. Lo hacen infernal. Lo hacen infernal, creo. Lo van a hacer, está guardeado. Lo están haciendo, ¿eh? Llega la luz. No tienen jungla, pero va a llegar pronto. Aquí me mata, ¿eh? No tengo ulti. Vete, vete. No tiene ulti rumble. Ya, pero no sé. Vale, vale. Vale, liada. Free infernal para ellos, ¿eh? Vale. You are the ones of me. Mira. Pusen de la wave, ¿eh? Tiene ulti en Nocturne, ¿eh? Vale. Soy una rata que flipas, ¿eh? Pero bueno. O sea, ¿acaso no le daba tiempo? No le daba tiempo a que le stun o lo que fuera, ¿sabes? Las plumas te las aseguras, 100% ¡Madre! Está enfadado el favo este. Tengo 2000 de oro en base, ¿eh? Puse una wave en base y va que vale. Cae ese, que va si lo he asegurado la kill. Se escapaba, ¿eh? Aliencita, no sé si estás ciega, pero se escapaba, que flipas. ¡Buah! Me espero 20 de oro por otro espadón, ¿eh? ¡Buah! Llega... Pulpiño, ¿eh? Tienes cuidado ahí, ¿eh? ¡Al puto Pulpiño! Vi casi nivel 9, ¿eh? En la casa 7. O sea, voy mamadísimo ahora mismo. Está todo el rato en base del genius. ¿Que no para de morir? Muero matando, tío. Vale, vale. Mira, le saca dos leves a la caixa. Bueno, ahora uno. Es que esta torre ya la tiraremos. Claro. Lo único que hace es perder la suya. Ah, que vale. Que liada, tío. La ha matado. Plus. Mira, la ha matado, pero... ¿A qué precio? ¿Qué es ese daño, tío? ¿Y por qué hacemos caso al pavo este? Si es que es esa aliada, loco. Si, si es que era aliada. Estaba todo el mundo bajando ya. Tío, me muero por querer ayudar al tonto este. No entiendo nada. Cuidado tu puta link y no vuelvas abajo, tío. Si estoy bien sin ti. Si es que vale caerse a 0-4. No hace falta que gankes, bot. Me ha tirado flash en el este. R este y también un tiro ignite, creo. Sale de la buena montaña. No está en nocturne. No está en nocturne. No está en nocturne. No está en nocturne. Y... Ya está, fin más. El tiro torre. Me veo por ella, eh. No, la mata y la mate sin mí. He hecho otra goy. Joder, ¿va a dar una habilidad? Estoy llegando, eh. Estoy llegando. Ayudita. Tira ignite y todo. El enfermo. Tío, el terrorico. Me estoy calentando. Que flipas de ver al panteón este, eh. Jajajaja. 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 Pero más sincero, para ir main support. ¿Qué pasa? ¿Un problema con los main support? Me dais pena, a veces. Me dais pena, a veces. Me dais pena siempre. Lo lleváis en el ADN, tío. De otra línea, pum. 0-20. ¿Sabes? No lo digo yo, lo dice en la estadística. He sacado dos levels en la Kaisa, eh. Voy super bien. ¡Wiii! Jajajaja. 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 ¿De repente tanto baje? Ya, sí. Me compro unos guantes. No tiradme la ulti y todo el pavo este, eh. Está muy ulti. Jajajaja. ¿Cómo vacilo aquí a la peña, eh? Estoy super hinchado. Me tiene que caer hace tiempo, ¿no? Pero bueno, mejor así. Me limpio esa wave y vamos para el Baron, ¿vale? Me he comprado unas manos, tío. O sea, unos guantes por las manos, ¿vale? Porque me arrepiento a tatuajes. Me hacía falta unas manos. Así es por aquí, por bot, eh. En plan, la ha rooteado y creo que ha fallado la E aún así. Va a tirar la ulti. No te voy a mentir que lo jugamos clean eso, eh. No te voy a mentir que ha sido la jugada más clean del día, eh. Creo que no se puede igualar esa play hoy, eh. Se empieza el tatu... ¡No! ¡Es de broma! Ha sido muy clean la play. Tienes que reconocerlo, en verdad. Y esa lintera también está muy clean, eh. Se enganchó o... La gente dirá que es suerte. No estaba yo con la calculadora al lado, ¿sabes? En plan, a ver si fallaba algo. Cuidado, eh. Mira, 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 mira. O sea, hasta... ¿Qué pasa? Nos limpia el ping en nuestra cara. A ver, a ver. A ver, papi-chan. A ver. A ver. Flasheate para afuera, eh. A ver. Vale. Pensaba. Hombre, a ver. Nos iba a quitar el ping en nuestra puta cara. Es enfermo. ¿De qué va, tío? No lo roban, claro. ¡Ah! ¡Carrito, host! ¡Dale, papi! ¡Hasta gran máster! ¡Fc! 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 Fc! 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 Fc. Fc. ¡Carrilé al Gini! ¡No! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, sí, 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 sí! Unstopable. Estaba ensoteado, tío. Estaba en el top. He dado partido, ¿no? He vuelto. Tiene cooldown, no sé. ¿Tienes cooldown de los turnes? Pregunto, lo acabo de tirar, ¿no? Madre, el KDA. Casi 100 puntitos, gente.